Más de 6 millones de dominicanos han logrado mejorar su calidad de vida a través de proyectos trascendentales financiados por el BCIE, que contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental. Dentro de estas iniciativas se destacan la construcción de la Autopista del Coral, con 70 kilómetros de longitud, compuesta por cuatro carriles. Su financiamiento fue de 70 millones de dólares. Esta autopista es considerada como una de las obras de infraestructura más importantes para la industria del turismo en República Dominicana. El proyecto reduce el tiempo a recorrer entre Santo Domingo y Punta Cana, permitiendo ahorro en combustible, en costo operacional de los vehículos, más seguridad, integración de diferentes sitios turísticos, ciudades, puertos y aeropuertos del país. Otra iniciativa es la ejecución del programa de mejoramiento y ampliación del Corredor Vial del Este, que suman 78 kilómetros de longitud. El BCIE otorgó un préstamo por 80.2 millones de dólares a República Dominicana para este programa, en cuya zona de influencia se encuentran los principales polos de turismo, con aproximadamente 60% de la actividad hotelera del país. Banco Centroamericano de Integración Económica Competición Económica % Número Número